Ok, la animación directa funciona, pero... algunas veces es difícil saber hacia dónde vamos. Muchas veces lo que ayuda es empezar trabajando con algo que conocemos como poses clave. Para una pelota que rebota, esas serían cuando se encuentren su punto más alto y otra donde toque el piso. Empecé dibujando el cuadro 1 hasta arriba. Y ahora dibujaré el cuadro 9 en el piso. Ahora ya podemos dibujar los cuadros intermedios usando estas poses claves como guía. Dibujaré el cuadro 5 a la mitad, a este llamaremos pose intermedia. Y ahora puedo seguir agregando más cuadros subdividiendo el espacio. A veces es muy útil usar una guía para poder identificar todos los números. Muy bien, ahora que terminamos los dibujos vamos a reproducirlos. De hecho podemos hacer una trampa levantando los dibujos al ir hacia atrás. La pelota se mueve, pero no se ve muy real. Muchas veces antes de que empieces ayuda mucho grabar un video como referencia si tienes una idea de lo que haces. Recuerden, la pelota acelera conforme cae al piso. Nuestro cuadro 5 está a la mitad en el tiempo de animación, pero la pelota no está a esa distancia del piso en ese momento. Así que mejor voy a dibujar un nuevo cuadro 5 que tenga más relación con la primera pose. Tal vez lo dibujaré a una tercera parte. Los animadores han desarrollado un lenguaje visual usando estas líneas temporales para mostrar cómo espaciar los dibujos entre las poses clave. Recuerden que el cuadro 5 se encuentra a un tercio de la distancia entre el 1 y el 9. Y voy a dibujar el cuadro 3 a un tercio de distancia entre 1 y 5. Y así consecutivamente. Estos cuadros nos ayudan a colocar los dibujos intermedios. Cuando reproducimos esto, la pelota acelera al caer al piso. Ahora veamos cómo usamos la misma técnica para una animación pose a pose en la computadora. Empezaremos colocando la pelota en el aire en el cuadro 1, como antes. Y después nos brincamos al cuadro 9 para poner la pelota en el piso. Debajo de la imagen la computadora nos muestra esta gráfica, que es como la línea temporal en dos dimensiones. Y nos muestra cómo la computadora calculará los cuadros intermedios. El eje horizontal es el tiempo, y el eje vertical indica qué tan arriba está la pelota. ¡Checa esto! Si proyectamos las intersecciones de cada cuadro en el eje vertical, terminamos exactamente con la misma línea temporal que usan los animadores en 2D. Puedes ver que para la caída la computadora conecta las poses con una línea recta en la gráfica. A esto se le llama interpolación lineal, y se obtiene aún cuando espaciamos las poses. Cuando reproducimos de nuevo, la pelota se mueve a una velocidad constante. Ahora inténtalo tú mismo. Ve si puedes lograr una animación convincente de una pelota que rebota usando interpolación lineal. Y como sugerencia puedes agregar cuadros intermedios extras para obtener el espaciamiento que requieras.